En 1997, después de 150 años de historia, en ING Decidivo replanteamos nuestra forma de hacer manta, para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos de desaparecer. En 1997, después de 150 años de historia, en ING Decidivo replanteamos nuestra forma de hacer manta, para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos de desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz, y ya se entiende por todo. En 1997, después de 150 años de historia, en ING Decidivo replanteamos nuestra forma de hacer manta, para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos de desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz, y ya se entiende por todas partes, y que nos ha convertido en un banco directo grande, el más grande del mundo, será su cliente más, ni yo, ni un banco, ni nada más. El centro de nuestras estrategias son nuestros clientes. En 1997, después de 150 años de historia, en ING Decidivo... Re-inventarnos de desaparecer, y ya se entiende por todas partes, y ya se entiende por todo. En 1997, después de 150 años de historia, en ING Decidivo replanteamos nuestra forma de hacer manta, para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos de desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz, y ya se entiende por todo. En 1997, después de 150 años de historia, en ING Decidivo... 9.927 después de 150 años de historia... Ya se entiende por todo. En 1997, después de 150 años de historia... ... ..." ... ... ... ... ... ... En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer cuanta para adaptarnos a los nuevos tiempos. En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer cuanta para adaptarnos a los nuevos tiempos. En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer cuanta para adaptarnos a los nuevos tiempos. En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer cuanta para adaptarnos a los nuevos tiempos. En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer cuanta para adaptarnos a los nuevos tiempos. Reinventarnos de desaparecer para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco. En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer cuanta para adaptarnos a los nuevos tiempos. adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco directo grande, el más grande del mundo, no serás un cliente más, ni yo, ni un banco, ni nada más, el centro de nuestras estrategias son nuestros clientes. Música 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 Música